Los primeros trabajos del módulo de agroecología, primer encuentro por el agua y la vida en la UNISUR, junto a las autoridades agrarias y civiles de las comunidades de Santa Cruz, El Rincón y Potrerillo, y con sus comités de cuencas, realizamos un encuentro para reflexionar sobre nuestros territorios, dónde duele y dónde está fuerte, cómo están nuestros montes, barrancas, manantiales y parcelas de cultivo. Para empezar bien los trabajos, al caer la tarde, celebramos una ceremonia para la Madre Tierra, deseando un buen futuro a nuestros trabajos. En Del Encuentro, compartimos uno de nuestros primeros trabajos, que fue la colecta de semillas y plantas de la región. Las identificamos con sus nombres locales y hablamos de sus usos. Los animales, así como los chivos, se acercan a ese árbol y luego lo empiezan a descascarar. Y también las hojas, que dicen, son lo que lo tomen. También se utiliza para madera de máscara, que por allá, por mi región, se elaboran máscaras, que, por mediante con ese palo, y también hay otros árboles que se utilizan para eso. Mi fecha de siembra es luego de cortarla, plantarla antes de que, digamos, empiecen las lluvias, para que haya mar. Parece simple, pero en el fondo, aguardas con sabiduría un nuevo amanecer con fortuna incalculable. Tu color me inspira amor, y solo buscas suelo fértil para dejar en él el don más preciado de una vida infinita. Eres semilla, fruto, delicia y sabor, color preciado del verde limón. La semilla no es semilla. La semilla es el corazón de la vida, de un ser que se desarrolla en todo el mundo, y que no importa en los lugares que se encuentre, estará siempre latente. Gracias. 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 Gracias.